Siempre cerca de ti. Estamos, estamos, estamos esperando un momento que esto son cosas del directo que tengo en la mano impreso el del día 2 de abril en vez del día 9. Raúl, imprímeme el otro. Bueno, de todas maneras vamos a empezar con él, con que me acuerdo yo de las canciones de nuestra primera oyente que es Pepa Bernabéu y si no Raúl me va a ayudar porque una canción era de Manolo García, ¿no? Recuérdamelo, Manolo García de Camilo VI y de Rafael. Espera un segundo que mire tu archivo. Ay, son cosas del directo. Bueno, sigo contando, sigo contando. Hoy estamos a 9 de abril, con lo cual estamos en prepascuas. Tenemos ya que comprar el bacalao, ponerlo a remojo, hacer las albóndigas, hacer el hojarriero, preparar las monas, coquicos, rollicos, en fin, todos esos manjares que solo nosotros sabemos hacer y no lo sabemos comer. Y recordar que somos el único pueblo en todo, no España, en todo el mundo mundial que pastura la mona. Sí, 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 porque el verbo pasturar la mona solo se utiliza en Buñol. Y nosotros vamos a ir a pasturar la mona, pues al Roquillo, al Ciprés, a Turche y vemos el desastre que hay, pero no podemos comer la mona. Pues no la comemos en el planelo, en cualquier otra huerta y en la violeta. A ver, Mila, ya lo tengo por aquí, el de hoy. El de hoy ya lo tiene por aquí. Ya lo tengo por aquí, la chuleta. Tienes la chuleta. Bueno, pues entonces... Sí, digo, te digo las canciones, las seis. Dime las... O las tres. Dime las tres. Tenemos primero Nino Bravo, Cartas Amarillas. Cartas Amarillas, papel para Bernabéu. Con Sergio Dalma también. Ah, sí, que le puse una versión con Sergio Dalma preciosa. Sí, que le recuerda a la juventud y lo bien que cantaba. Eso es. También tenemos a Manolo García, Prefiero el trapecio, que le encanta y le recuerda siempre cuando vino a Buñol, lo bien que se lo pasó en el concierto. Cuando vino a Buñol en el campo de fútbol, siempre me lo recuerda, que fue con su hermana y también me lo dedica a mí y a mis hijos, que sabe que a mi Manuel y a mi Pepa le encanta Manolo García. ¿Verdad, Pepa? Y por último, dos gardenias a Antonio Machín, que le recuerda a su marido. Ah, dos gardenias a su marido porque a él le gusta mucho Antonio Machín y no sabía qué canción ponerle. Y yo te he puesto dos gardenias porque era la que mi padre le cantaba a mi madre. Bueno, Pepa, esto ha sido un dúo entre Raúl y yo porque no hemos impreso el adecuado, porque estamos durmiendo todavía. Os voy a enseñar a las que me estéis viendo el café, ¿ves? Que me lo estoy tomando porque anoche tras noche. Y noches de desenfreno, mañanita de ibuprofeno, pues así estoy yo. Bueno, corazones míos y de mis entretelas que os quiero, vamos a escuchar las canciones de Pepa Bernabéu con tranquilidad. Vamos a imprimir el programa de hoy y un besico a todas. Un besico, Pepa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentado en la playa, pero con él, con él, tu imagen será, pero con algas yo dibujé. Y búsquete tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se murió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin, al fin, mis manos vacías te han buscado. La hierba ha crecido, el sol se ha dormido. Ya, hoy no escuchas, ya vivo, y búsquete tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se murió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y búsquete tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se murió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. ¡Suscríbete al canal! 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 Besos y abrazos. Besos y abrazos. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor sin un amigo, amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. Amor sin un amigo, amanecer de nuevo entre tus brazos, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. Esos días de dolor, no tengo ya valor, como un ladrón recorro nuestra casa, el salón, el jardín, nuestras acacias, el camino tantas veces recorrido, que recoge mis lamentos y tu olvido. Amor, amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. Amor sin un amigo, amanecer de nuevo entre tus brazos, es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. 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 Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me tires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor No te miraré, no te veré Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque adonde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Por lo que más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén En la espalda de tu olvido Bueno, pues preciosas canciones Que hemos escuchado De Pilar Igual Muchas gracias Pilar Ya me ha pedido las canciones para este sábado Que no tenemos programa para el sábado siguiente Y muy bien todo Estoy muy contenta Y ahora Lola Esteve Son las canciones de Lola Esteve Que sé que me estás llamando Lola Pero es que tengo otras llamadas Y no te lo puedo coger Pero tú sigue insistiendo Y si no te llamaré luego con mi teléfono Que quiero que sepa todo buñuel Que me lo he dejado en casa Con lo cual estoy perdídica Como si me hubiera dejado el bulbulraquidio Ay Vale Seguimos Lola Esteve Cariño mío Nuestra querida radio oyente Quiere escuchar estas tres canciones Que le recuerdan a toda una vida Con su marido Leandro Gallego Con el que cumplirá las bodas de oro El año que viene Así que enhorabuena Y nuestras más sinceras felicitaciones Por estos 49 años Juntos con el festeo Un besico, amores Ella quiere escuchar Vivir así es morir de amor De Camilo VI ¿Por qué me habrás besado? De Juan Pardo y Rocío Jurado Y algo contigo Del Puma y los Panchos Como veis Tres canciones muy románticas Que a ella le recuerdan El gran amor Que siente por su Leandro Un besico muy fuerte Lola Y que pases felices Pascuas Esto yo lo voy a repetir Toda la mañana Porque lo que quiero Es que pases felices Pascuas Todo el mundo Y mandaros muchos besos Y sed muy felices Venga Vamos a Con Camilo VI Esto Siempre me traiciona La razón Y me domina El corazón No sé Luchar contra el amor Siempre me voy A enamorar De quien de mí No se enamora Y es por eso Morir de amor Y por amor Tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida Que su vida De la alcoolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía 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 Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí No se enamora Es por eso Que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Ey! ¿Por qué no dices nada Cuando ves Que yo me estoy equivocando ¿Por qué no dices nada Cuando ves Que nos estamos distanciando Parece que se apartan los caminos Que seguimos tú y yo Quizá la lluvia Que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí Tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no dices nada Cuando estamos tú y yo solos En el coche? ¿Por qué no dices nada Cuando hacemos el amor Alguna noche ¿Por qué no te molestas En hablar Y preguntarme Si estoy bien? Y es que quizás La lluvia Que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí Tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? No sé por qué Me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parece un ser morido ¿Por qué? ¿Por qué? Por suerte O por desgracia O ocupa el centro de mi ser ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué no dices nada Cuando estamos tú y yo solos En el coche? ¿Por qué? ¿Por qué no dices nada Cuando hacemos el amor Alguna noche? ¿Por qué no te molestas En mirarme Y preguntarme Si estoy vivo? Y es que quizás la lluvia Que cae tan fuerte Ya te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí Y a mí tu boca Aún me sabe ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por quién? ¿Qué ya parece un tiempo hilo? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por qué por suerte O por desgracia Todo puede estar Enroda mi ser ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Quién te brinda No hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta En cuenta de lo mucho Que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Día y noche Tu llegada Adivinando Adivinando Ya no sé Con qué intocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Bueno, pues preciosas canciones Para Lolas TV y su querido Leandro Y ahora vamos a escuchar Seis canciones seguidas Porque hay un problema con Con los aparatos Que paso son buenos Ya han puesto unos aparatos muy buenos en la radio Pero se tienen que acoplar Nos deja poner seis seguidas Y yo las voy a contar Y las oiremos seguidas Y tampoco pasa nada También os quiero decir A quien me esté viendo ahora por la antena Esta Voy a hacer propaganda Porque me encanta Esta ¿Veis? La revista ¿La veis? Estoy haciendo como las teles Esta es la revista que sacan Así es Buñol Se llama la revista En la foto Se ve una En la portada Se ve una foto De Turche Con la cascada Con el temporal Bueno Después Porque Un desastre No nos vamos a explicar Pero bueno Ojeándola Pegua Ruiz ha escrito Todos los artículos Son siempre muy buenos Pero hay un montón de fotos Disculpad menos COVID Estos Sobre las pascuas Y sobre las Los pascueros Y sobre las fotos pascueras Entonces claro Me doy cuenta De que 61 años que ya tengo Pues Te van haciendo recordar Muchas cosas Bueno Las fotos en blanco y negro Hay cuatro fotos De las que yo me acuerdo Perfectamente Como las estaban haciendo Me encanta Bueno Guapísimos Mi cuadrilla Eran los buitres Que también salimos Hay nombraos Ay Que bonicoto Bueno Sigo Vamos a poner Seis canciones Seguidas Pero yo os voy a explicar Todas las cosas Y luego otra vez Nuestra querida Vicen Fuertes Querida amiga Querida radio oyente Un amor de persona Siempre lo digo Pero es que siempre es verdad Ella quiere escuchar Mediterráneo de Serrat De mi Serrat Porque Serrat es mío Y Bardem también Los dos Y se la dedica Su querido marido Joaquín O Chimo Cada uno le llama de una manera Y en la calle Le llaman Joaquín Pues porque le encanta Su marido Y de paso Le felicita Por el libro Que se va a presentar El día 22 de abril En la Sala Raga Aquí en Buñol En el Molino Galán Y es un libro Que se llama Planta Silvestre Soya de Buñol Chiva Y Joaquín Payas Rodríguez Su marido Junto con Emilio Laguna Lo han elaborado Han hecho las fotografías Y nos explican Cada plantica Para qué es Para qué sirve Cómo la tenemos que hervir Es una maravilla Del libro Que todos tenemos que tener En nuestra biblioteca Les doy la enhorabuena Los felicito Y compraremos el libro Sin duda alguna Y Mediterráneo Va para ti Luego quiere escuchar Pilar Saiz Que es un pasodoble Fantástico De la sociedad musical Artística Y los feos Y entonces Ella quiere celebrar Con este magnífico Pasodoble Que mañana Día 10 de abril El Teatro Montecarlo Hace 69 años Ella me cuenta Que Hacen los mismos años Que ella Van a la par Con lo cual Ella y Montecarlo Cuando ella nace Montecarlo Ya está Inaugurado Y la ha visto crecer Y están Creciendo los dos Magníficamente Porque cada vez Están los dos Más espectaculares Y os lo dice Una litrera Hasta el morir Pero Montecarlo Es Montecarlo Bueno Y luego vamos a escuchar Alguien canto De Matt Monroe Porque también En abril Hace 52 años Junto con su marido Joaquín Y esta es su canción La canción De esta pareja De Vicente y Joaquín Es Alguien canto De Matt Monroe Como siempre Es una Espectacular Canción Preciosa Llena de encanto Llena de romanticismo Como esta pareja Tan feliz Después De escuchar Estas tres canciones Para Vicente Fuertes A la que le mando Un besito muy fuerte Vaga la redundancia Y muy grande Escucharemos Las tres canciones Que nos ha pedido También nuestra querida Radio oyente Matti Que ella siempre me dice Yo te llamo Después de escuchar Las mías Así que después De escuchar estas Yo sé que voy a recibir La llamada de Matti Y estoy encantada Y a la espera De ver Con qué canciones Me sorprende Porque ella Como sabéis Estuvo en Radio Buñol En los años 60 Allí conoció A su marido Fueron felices Se casaron Y me pide Estas canciones Vamos a escuchar Monísima 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 Que es un chotis Que le encanta Cantado en este caso Por Jorge Sepúlveda Que es la versión Que a ella le gusta Y se lo dedica A su nieta Querida Que es la fallerica Mayor infantil De la falla a la venta Porque estaba Monísima 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 Y es verdad Estaba preciosa Luego vamos a escuchar Alín De José Guardiola Otro de los grandes De los años 60 Y la canción De Esperanza De Antonio Machín Que a mí también me gusta Esperanza Esperanza Bueno querida Matti Querida Vicenfuertes Vais seguidas Porque se nos ha No puede ser De otra manera Pero Aquí con amor Y con amistad Y con paciencia Solventaremos Todos los problemas En directo de hoy Un beso muy fuerte A las dos Un beso muy fuerte Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel Tengo el sabor amargo Del llanto eterno Que han vertido en ti Cien pueblos De Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el récord o al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el mediterráneo? Nací en el mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la cenista Cerca del mar Porque yo Nací en el mediterráneo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esperanza. 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 Solo sabes. bailar cha 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 cha. Bueno. Pues ya están solucionados los problemas técnicos. Muchas gracias. Raúl. Está todo abarrero, verdad. Raúl. Cariño. Me dicen. Con la cabeza. Bueno. Seguimos. Pues, mientras tanto, me ha llamado la Lola Estevi y me ha llamado la Mati. Pues muy bien, hemos adelantado mucha faena. Y ahora vamos a escuchar las peticiones de María Luisa Ortiz, que es otra fiel oyente, es la hermana de Epi, persona a la que quiero mucho y espero que se recupere muy pronto y yo ya sé que su sonrisa nunca la va a perder. Ella nos pide estas tres canciones porque le recuerda momentos entrañables y diferentes de sus vidas, de diferentes etapas de su vida, si me lo explica. Quiere escuchar jóvenes de los Mustang, que evidentemente es una canción pascuera que ella recuerda con mucho amor y emoción. Llévame contigo de materia prima y te invito a bailar un bolero de Julio Iglesias. Tres temas diferentes, tres temas preciosos, tres grandes temas que quiere escuchar nuestra amiga María Luisa Ortiz, a la que le mandamos también un besico muy fuerte y que pasen muy buenas fiestas. Y nos escucharemos de aquí dos semanas porque seguro que ella está ahora al otro lado de las ondas. Un beso, María Luisa. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Soñaba yo y soñabas tú y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Viva ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Hacer la vida en un pez, al alba y los dos a solas, te invito a bailar un polero de aquellos que están de moda. Sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te tomo en mis brazos, bailamos, me entrego, me dejo llevar donde vayas sin miedo. Te beso, me besas, me abrazas, queremos que anoche, esta noche me pierdo, me enredo. Yo sé que tú también estás muy sola, que sientes como yo las mismas cosas. Te invito a bailar un polero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un pez, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un polero, de aquellos que están de moda. Sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te miro, me miras y siento, deseo, te he visto y desvisto tu cuerpo, me atrevo. Te pierdo, te busco, te encuentro, me encero. Y sé que tu vuelo es mi vuelo, despego. Yo sé que tú también estás muy sola, que sientes como yo las mismas cosas. Te invito a bailar un polero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un pez, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un polero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un pez, al alba y los dos a solas. Yo también te invito a bailar un polero. Vamos a ver, seguimos con estos, son unos temas pascueros que recuerdan gente muy querida por mí, muy conocida por vosotros. Son la cuadrilla de Epi, Eliseo Mira, Leandro, la Lola Esteve, la Marisa Ortiz y compañía, toda su cuadrilla. Cada uno por una parte me ha contado historias de los primeros tocadijos que tenían, de cómo iban a bailar a sus casas, de que siempre estaban, sobre todo Epi y María Luisa, que me cuenta que compartían el pick-up y cada semana lo tenía uno y acudía a una cuadrilla a su casa a bailar estas canciones. Pues vamos a poner al Dila, de Emilio Pericoli, Dila y La, de Tom Jones y cerca de las estrellas de Los Pequeniques. Tres bellísimas canciones, tres famosísimos temas y de cada año 60, año 70, indispensables en Pascuas. Pues para todos vosotros y para todo Buñol, estos tres extremas y felices Pascuas a todo el mundo. Venga, vámonos ya. No, 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 no. Al di là del bene più prezioso Ci sei tu Al di là del sogno più ambizioso Ci sei tu Al di là delle cose più belle Al di là delle stelle Ci sei tu Al di là Ci sei tu per me Per me Soltanto per me Al di là del mare più profondo Ci sei tu Al di là dei limiti del mondo Ci sei tu Al di là della volta infinita Al di là della vita Ci sei tu Al di là Ci sei tu per me La 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 Ci sei tu Ci sei tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estás tú, más allá del sueño ambicionado, estás tú, más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella, estás tú, más allá, estás tú, mi amor, mi amor, sólo para mí, más allá del más profundo abismo, estás tú, más allá del límite del mundo, estás tú, más allá del destino infinito, más allá de la vida, estás tú, más allá, estás tú, para mí. Más allá del destino infinito, más allá de la vida, más allá estás tú, más allá para mí. Más allá del destino Más allá del destino Más allá del destino Gracias por ver el video. 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 Yeah, let's... Who's... 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 Gracias por ver el video.